hola amigos hola amigos de youtube bienvenido en el lugo chanel tu canal gaming hoy vamos a otra batalla a ver qué tal nos va porque es una de baja confirmada quisiera jugar es un poquito para cambiar un poco los aires para que no sea lo mismo de siempre en cierta forma así que a siempre matar lo mismo cambio aquí aquí te obliga a movilizar aquí te obliga a buscar esa persona que tú matas es para confirmar esa baja así que vamos a por ello a la nación la partida ya empezada por favor para confirmar me emparejan con personas similares a mi nivel empezando muy bien esta pantalla no me gusta y me hace como se mira nada más ves corre 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 Mi error No importa, vamos a ver No ataques a los pies, ataques al pecho Sanguinario, ok Lo acepto Llevamos nuestro UAV de asistencia Represión Pero lo importante es Uff No Me sentí muy nudo ahorita No No importa. Recuperamos uno. Bien, vamos con todo. No lo ves. Ahora calentado, ok, esperamos. Vamos a tener cuidado con ese recalentamiento, pues. Todavía estoy aprendiendo a utilizar el Goliath. ¡Qué pro! Se me olvidó que ese recalentaba, la verdad. XS1 Goliath. Mission accomplished. ¿Quién habrá sido el MVP? Eso es lo que quiero saber. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Yo con 3775 puntos. Me van a pedir como hacker. Muy buena batalla. 24 kills. ¡Qué partidas, amigos! ¡Qué partidas! Así que ya saben que si les gusta este tipo de contenido, dejen su like, su comentario y suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Gracias, amigos. Adiós.